Bien, una joven empresaria de 29 años fue hallada sin vida en su casa en el barrio Capellanía de San Lorenzo. Ayer, ella yacía en los sanitarios de su vivienda con una herida de arma de fuego a la altura de la cabeza. Según los familiares, llevaba encerrada desde el día anterior. Sin embargo, el Ministerio Público analiza las distintas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en la casa. Yanina Elizabeth Ramírez era una joven empresaria de 29 años, conocida como Yanni Colmán comercialmente. A su corta edad había cosechado varios éxitos comerciales, principalmente en el área de calzados, de venta de calzados. El estudio preliminar del médico forense determinó que la muerte se produjo alrededor de las 7 de la mañana del martes. Los investigadores incautaron las evidencias que incluyen los archivos de las cámaras de seguridad, presuntas sustancias estupefacientes y el arma que aparentemente se utilizó para la muerte. Una autopsia completa determinará finalmente lo que ocurrió en el lugar. Proyectil, arma de fuego en la cabeza. ¿Se encontró algo en la habitación? Y lo que se encontró fue un arma de fuego que ingresó el proyectil en la cabeza de la ocisa. ¿Alguna estupefaciente también? No, no. O sea, encontramos remedios pero no podemos aseverar de que consumió algo. Justamente se extranjeron fluidos y se va a hacer el análisis pertinente. Ayer a las 21 horas, la última vez que se le vio.